Un día me damos su medicina y su medicina se llama Chivo 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero quererte más Porque yo voy a perder esa otra mujer Y ser sincero al hacer con saber Que no lo he agradecido por tu voz y mi placer ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Saludados a todas las personas que están disfrutando En esta noche de asesorada Noche de pies En la capa de helicóptero Para la autoridad principal Y para todos sus cabidos ¡Vamos a continuar! Este se llama ¿No recuerdas la tarde? ¡Vamos a continuar! 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 ¡Suscríbete al canal! Amor, te amo la sustancia, te amo el mundo que te hice Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 las analizan música de verdad, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con otro temita de la música, de la música chilena, de la música norteña. Algo que todo le gusta a ustedes. Vamos con el temita del amor. Todos ustedes se la saben, vamos a cantarla. ¿Otra vez de Sogocho? ¿Vos escucha el grito de la gente de Sogocho? ¡Adiós, Sogocho, señores y señores! Esto es lo que es encantadísimos. Saludos de que nos interrumpa. Encantadísimos de estar con todos ustedes. A las extraordinarias de este lugar, de este hermoso lugar. Un agradecimiento al señor presidente, que recibió con todos sus asistentes. También queremos dejarle también esto a todos ustedes y para producir los RIMAX, señores, señores, para el ingeniero, ya vosotros también todos están aquí con la verdad, nuestro agradecimiento y demás. Señoras y señores, gracias a todos ustedes, nomás a la vez, con pura gente, bonita. ¡Arriba, zapachos y señores! Esto es el primer lugar, ¡sí! ¡Arriba, zapachos y señores! ¡Arriba, zapachos y señores! ¡Arriba, zapachos y señores! En cuanto siempre es amor, y el cantador es la brisa, la sonrisa que ya sabes soñar. En cuanto siempre es amor, y el cantador es la brisa, la sonrisa que ya sabes soñar. En cuanto siempre es amor, y el cantador es la brisa, la sonrisa que ya sabes soñar. En cuanto siempre es amor, y el cantador es la brisa, la sonrisa que ya sabes soñar. En cuanto siempre es amor, y el cantador es la brisa, la sonrisa que ya sabes soñar. ¡Suscríbete! 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 para estar con pura gente bonita como todos ustedes, damas y cabellos. ¿Les escucha el grito de la gente de Sobocho? Eso es todo, raza. Vamos a darles un poquito de regalo. Un regalo para toda la gente de Sobocho. Dos regalos a las primeras chicas que se acercan aquí a lesionarlo. Las primeras chicas entre 15 y 16 años que se acerquen aquí en ese radio rápidamente. Dos chicas entre 15 y 16. Dos chicas rápidos, rápidos, pero ya. Dos chicas, pídate porque son novios de veras y no se van a arrepentir. Dos chicas. Dos chicas solteras aquí rápidamente. Dos chicas solteras. No hay chicas solteras. No hay muchachas solteras. Vamos por dos hombres solteros. Dos hombres solteros rápidamente. Pero jorre, jorre. Dos hombres solteros. Eso sí hay hombres solteros, ¿eh? Dos oiga. Es que a las muchachas les tienen mil chicalitas. Uno más. Ok. Dos caballos, chicas y señores. Que se escuche el grito de las chicas del moro. ¿Sí hay chicas del moro? Dos sentimientos chicas, esto se llama, muchachos, alegre de la pista, la bella música mexicana, soy el inicio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La piscina es la valiente, parece el mejor licor, parece el mejor licor, La piscina es la valiente, parece el mejor licor, parece el mejor licor, parece el mejor licor, parece el mejor licor, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor, parece el mejor licor, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor, parece el mejor licor, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. La piscina es la valiente, parece el mejor licor. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! Me encontré con la pechuda, quiso ver que era la muerte Quiso ver que era la muerte, me encontré con la pechuda Me dijo, no haces tan cruda, no vienes en la guardiente Vas a morirte en la cruda, y que amargas en la suerte Perrete, 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 perrete Perrete, perrete, perrete Cinta blanca, de piquita colorada A guerreros aquí llorando, de las cumbres de un guayabú Rubro, 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 me encantaba el mar de mí Rubro, 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 me olvidé el sonido Blanca, palo, brinda, vuelta Vuela por esa guaradera Que yo te estaré esperando A que el dolor no muera Rubro, 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 me encantaba el grito Rubro, 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 me olvidé el sonido Uuuh Yy 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 En las cumbres del Guayao, muy lejos del palomar, allí estaba la paloma violando sin descansar. En las cumbres del Guayao, muy lejos del palomar, allí estaba la palomar, allí estaba la palomar. Nos congratulamos en esta mañana en donde respiramos paz y armonía. Y con la bendición de nuestro Creador, con intersección de San Bartolomé, Apóstol, nosotros hemos acudido a este lugar en donde el pueblo de Sogocho ha tenido como un lugar para recibir a las bandas, danzas y otros grupos, tal vez folclóricos, que han venido a nuestra comunidad en otros años anteriores. Estamos muy contentos los de Sogocho de tenerlos como nuestros invitados de honor. Siéntanse contentos, siéntanse en su casa, siéntanse en su pueblo. Muchas gracias por haber asistido y que viva la banda Unión y Progreso de San Miguel Tadea de Castro. Viva el santo patrón San Bartolomé, Apóstol. Viva la Unión de los Pueblos Serranos. Viva los pueblos indígenas de todo Oaxaca. Viva. Y que viva Sogocho. Viva. Muchas gracias. A nombre de la Autoridad Municipal de Villatalea de Castro, de la Comisión de Festejos, en honor al dulce nombre de Jesús, de la directiva de la banda Unión y Progreso, así como de los niños y jóvenes que la integran, agradecemos este recibimiento que el día de hoy ustedes nos están brindando. Villatalea de Castro se encuentra presente. Se encuentra presente con ustedes como una muestra de esos lazos de amistad, fortaleciendo la hermandad entre los pueblos indígenas y entre los pueblos hermanos. Y que estos lazos de amistad, que estos lazos de fortalecimiento y de hermandad no se pierdan. Muchas gracias por este recibimiento. Estaremos compartiendo con ustedes y participando en las actividades en honor a San Bartolomé, Apóstol. Muchas gracias por este recibimiento. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, integrantes de la banda filarmónica, Uñuy Progreso, de la población de Villa Talea de Castro. ¡Gracias! En este día, dedicado a nuestro santo patrón, San Bartolomé, Apóstol. Con la presencia de ustedes, se le da más realce y muchas gracias por aceptar esta invitación. En estos días, vamos a compartir el pan y la sal, y por lo tanto, sean bienvenidos en San Bartolomé, Sobocho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a San Bartolomé, Sobocho. ¡Gracias! 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 En la comisión de festejo está la Secretadora de Salud, la Secretadora de Educación, sí. Sí. Los hombres de la Autoridad de Tania de Castro y son de Vestejo y directivos de La Banda Nos sentimos contentos por participar en esta vestigar y gracias a ustedes que nos invitaron para esta vestigar de 24 de agosto Por ahí es que queremos agradecerles mucho, sabemos que ustedes dieron las vueltas a la población de Tania de Castro Y que bueno que esto se llegó a un final término de hacer en este tipo de ozonas, que creo que en nuestra sierra norte tenemos mucha cultura y saber rescatarla Por ahí nosotros nos sentimos contentos por habernos invitado y es por eso que ahorita estamos en esta comunidad de San Bartolomé En este momento pues queremos decirles que queda a disposición aquí de la Autoridad, Comisión de Vestejo y todo lo general Aquí a los filarmónicos de La Banda de Tania de Castro La Banda de Tania de Castro La Banda de Tania de Castro La Banda 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 de Castro Para empezar, muy buenos días. Mayor José Barás, el pueblo de San Bartolomé, Sobocho, y la comisión de festejos aquí presentes, les da la más cordial de las bienvenidas al pueblo de Tarea de Castro. Es un honor para el pueblo de Sobocho tener este talento musical en nuestra población. Da gusto ver que no únicamente participan los varones, sino que hoy en día la mujer ha tomado la decisión también de participar. Este talento que hoy tenemos aquí nos satisface mucho. Y deseamos y felicitamos a los adultos, a los adultos jóvenes y mayores que encausan a estos niños, a estos jóvenes, a la música. Creo que la cultura es diversa. La cultura y el arte nos hermana. Las tardes, nuestro más sincero agradecimiento. Y repito, la comisión de festejos aquí presentes, les hace patente, les manifiesta, que están en su casa. Muchas felicidades y que viva el pueblo de Sobocho. ¡Viva! ¡Viva San Bartolomé Apóstol! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Tarea de Castro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! Hacemos extenso el agradecimiento por la invitación y la consideración que tuvieron hacia nosotros para invitarnos a una fiesta basada en la fe, la cual es tan importante para quienes creemos en un ser supremo. Es por ello que hoy la banda Unión y Progreso se encuentra en esta comunidad. ¡Gracias por ver el video! El día de mañana tendrá que trascender para seguir construyendo precisamente esos lazos de amistad con los pueblos hermanos, con los pueblos zapotecas. Muchas gracias por la invitación y pues el pueblo de Talea de Castro se encuentra presente con ustedes. Gracias. ¡Gracias! Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 en nuestra vida, para rescatar lo que se haya perdido en estos últimos años. Me da mucho gusto que San Bartolomé Sogocho está participando, está apoyando para que esta elección vaya para arriba, para que siga fortaleciendo nuestra cultura, nuestra banda, que nosotros tenemos ahora sí el gusto de hacer en nuestra vida. Es por ello, gracias, Andemano, la Autoridad Municipal, Comisión de Festejos, Comisión de todo el pueblo de San Bartolomé Sogocho. Muchas gracias. La Autoridad Municipal 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 Muchas gracias En nombre de la Banda Pilarmónica Comunitaria Patucum de Misistán de la Reforma En primer lugar pues agradecemos Al Presidente Municipal y su cabildo A la Comisión de Festejos A la Comisión del Templo de Acar De San Cortolomé Sogocho Por haber permitido Que nosotros Viniéramos ahora sí a convivir Con ustedes Con el pueblo de San Cortolomé Sogocho El año pasado estuvimos aquí Pues apoyaron a nuestra organización A nuestra noble causa Como dicen por ahí Que nosotros no queremos Ahora sí Estamos lucrando de nada Queremos nada más Rescatar lo nuestro Lo que se haya perdido En Misistán de la Reforma Sea música Sea vestimenta Trajes Lengua Han perdido mucho Pero Nosotros Tenemos la intención De Ahora sí A rescatar Lo poco que se queda Para que Como pueblos originarios Seamos Ahora sí De nosotros Nosotros como de Sierra Norte Pues somos el mismo Mijer Zapoteca Chinanteca Muchas gracias Ahora sí Pueblos de Segocho Presidente Municipal Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Mijer Zapoteca Mijer Zapoteca Mijer Zapoteca ¡Gracias! 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 Hermanos del pueblo de Visitán de la Reforma Nigé, a la Casa de la Comisión de Festejos de Sogocho, que en este año 2019 lo preside Beatriz González, Camerina Pascual, Concepción Bolaños, por parte de las damas, por parte de la Comisión, representada por varones, Francisco Lucas, Fernando Ramos, Miguel Mendoza. Quieren decirle a ustedes que sean bienvenidos a esta su casa, a este su hogar, donde compartiremos los sagrados alimentos en esta festividad en honor a San Bartolomé Apóstol. Si en alguno de los detalles de la logística tan grande, en atender a tantas personas, si tuviéramos algún error, por favor, participamos, no es nuestra intención, pero también si tienen cualquier situación con ellos, pueden recurrirlos o algún comisionado que esté acompañándolos. Bienvenidos y que viva San Bartolomé Apóstol. Que viva Sogocho. Viva la hermandad entre los pueblos zapotecos y mijes. Viva San Martín. ¡Gracias! Muchas gracias por haber aceptado nuestra participación de la Autoridad Municipal, ahora sí, la Comisión de Pestejos, que tuvimos la oportunidad de platicar para que nosotros estuviésemos aquí. Nos agradecemos infinitamente para que siga fortaleciendo nuestra música. Ahora sí, vamos a estar conviviendo, como Pueblo Mije, Sepetejo, Sobocho, con el Sistlán, tienen la hermandad, como dice aquel orador. Pues, gracias, antemano igual pedimos las disculpas de que lleguese a faltar algo. Ahora sí, somos seres humanos, los chavos, ahora sí, y Dios puede hacer, o yo también puedo hacer mi error, pero Andesipo también, y ahora sí, ojalá que no llegue a pasar nada. Pues, la música venimos a compartir, ojalá que sea de su agrado, pues, ¡Viva San Bartolomé Apóstol! A todos los presentes, en esta comunidad de San Bartolomé, Sobocho. Hacemos presencia todas las fuerzas vivas que organizan año con año la festividad de nuestro santo patrón, San Bartolomé Apóstol. Y nos encontramos reunidos a la banda filarmónica raíces sogochenses provenientes de la Ciudad de México. Hijos nativos descendientes y allegados y allegados que conforman esta banda sean bienvenidos a Sogocho. La banda raíces sogochense como bien lo dice está presente como parte de la cultura de la cultura que se ha heredado y que ha trascendido con nuestro pueblo. Sean ustedes bienvenidos por parte de todas las fuerzas vivas de Sogocho, por parte de cada uno de los que conforman y vienen organizando la festividad. siéntanse en casa saben que Sogocho somos uno mismo y que Sogocho siempre se ha destacado como un pueblo hermano como un pueblo solidario y he aquí la recepción que les damos siéntanse a gusto y bienvenidos a esta festividad. Muchas gracias. Que viva San Bartolomé Apóstol. Que viva Viva Sogocho. Gracias. Es un honor para mí poder hablar a nombre de todos los que integramos la banda filarmónica raíces sogochenses. La migración es un proceso difícil de entender. Sabemos que aproximadamente a mediados del siglo pasado muchos sogochenses salieron de esta comunidad buscando una mejor forma de vida. Salieron a Los Ángeles, a Oaxaca y al Valle de México. Dejaron atrás sus tierras, sus cultivos, sus casas. sus amigos y sus familiares. Pero no pudieron dejar atrás un legado histórico y cultural. Y ese legado histórico y cultural lo llevaron a sus nuevos asentamientos y continuaron hablando su lengua, portando su vestimenta, celebrando sus fiestas, bailando sus danzas y tocando su música. Esos jóvenes decidieron que esas tradiciones no iban a morir en ese momento. Que aunque estuvieran fuera de su pueblo iban a continuar y decidieron transmitirle a sus hijos y a sus nietos. Les dejaron muy claro que en este pueblo estaban sus raíces. hoy, paisanos, estamos aquí hijos y nietos de sogochenses. Podemos seguir unidos y creanlo, paisanos, que nosotros nos sentimos con la responsabilidad moral de transmitir ese legado a las nuevas generaciones. porque sabemos que estamos fuera de sogocho, pero sogocho nunca ha estado fuera de nosotros. Paisanos, que viva el legado histórico y cultural de nuestro pueblo. ¡Viva! Que viva nuestro santo patrón San Bartolomé Apóstol. ¡Viva! ¡Viva Sogocho! ¡Viva! Gracias. ¡Viva! 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 Señoras y señores, vengan a comprar. ¡Gracias! 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 que hoy retorna en este humilde lugar llamado San Bartolomé Sobocho agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por su participación en esta magna peregrinación que viene desde el mayo de México y viene que hoy viene a compartir la alegría en estos días de fiesta de nuestro santo patrón San Bartolomé Apóstol sean bienvenidos al encuentro de nuestras raíces como se llama la banda Raíces Sobochenses muchas gracias Buenas tardes Autoridad Municipal a todo el pueblo de Sobocho a la banda del CIS y otras bandas es un honor para mi en nombre de la banda filarmónica Raíces Sobochenses agradecer la cargulosa bienvenida y el habernos recibido nuestra petición a la festividad de Sobocho 2019 gracias de antemano por todas las facilidades que nos dieron para tener una estancia de lo más placentera la banda filarmónica Raíces Sobochenses se presenta con mucho entusiasmo con mucha fe de enaltecer la festividad de nuestro santo patrón San Bartolomé Apóstol en esta ocasión somos músicos que ya hemos venido anteriormente pero traemos una nueva generación que nos viene empujando y que vamos a seguir preservando nuestras culturas con ellos nuestros abuerdos nos comentaban que siempre regresaban a jugar donde eran felices año con año regresaban a Sobocho a cumplir con sus hermanos y paisanos amigos a escribir nuevas historias a recordar viejas historias y en esta ocasión nosotros hacemos lo mismo estamos aquí sirviendo al patrón sirviéndolo a ustedes para lo que se necesite y sin más por el momento reitero el agradecimiento por todo lo que nos han proporcionado para esta estancia viva el santo patrón San Bartolomé Apóstol viva Sobocho gracias Gracias. 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 sobochenses, que hemos hecho un largo trabajo, con mucho esfuerzo, a pesar de la ciudad donde vivimos, que es una cultura totalmente diferente, un estilo de vida mucho muy diferente, hemos conservado nuestras tradiciones y sabemos lo difícil que es eso. Es así pues que nosotros reconocemos el esfuerzo que todos ustedes hacen, porque son pilares fundamentales de la festividad, es el trabajo que mucha gente no ve, pero que ahí está. Agradecemos a todas las personas en la cocina, agradecemos a la comisión y a todo el pueblo en general. ¡Que viva la comisión de festejos! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Sobocho! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro administration! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestrojednшая ufala! ¡Que viva nuestro ehá! ¡Cerez! ¡Que viva nuestro tú!!! ¡Que viva nuestro cabítulo!! ¡Suscríbete al canal! ¡M에서는 7,7243 Christina L scaledford! ¡Suscríbete al canal de y底 calendario de los regиплом acciones? ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva nuestro bello! ¡ anaccompájera! ¡M ¡Gracias!